Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. Los restos del árbitro José Anaya fueron sepultados este martes en un cementerio de Sollapango por familiares y amigos, quienes lamentaron el asesinato ocurrido el domingo 12 de junio durante un partido de fútbol. De acuerdo a testigos, Anaya, quien tenía 20 años de trayectoria en torneos locales y de ligas aficionadas, fue vapuleado brutalmente durante un partido de fútbol que arbitraba, aparentemente en un hecho de intolerancia. Las autoridades de seguridad salvadoreñas presentaron este 14 de junio a un presunto responsable de haber atacado a Anaya, un hombre identificado como Juan Cruz Lorenzana, supuesto miembro de la pandilla Mao Mao. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó sobre el ingreso de una tormenta tropical frente a las costas de Nicaragua, la cual está afectando a El Salvador con probabilidad alta entre el 60 y 80 por ciento de inundaciones urbanas y desbordamientos de caudales en todo el país. Debido a la alta carga de humedad, autoridades de protección civil han activado la alerta verde a nivel nacional y alerta amarilla en zonas costeras del país, por el reporte de más de 23 emergencias atendidas, como árboles caídos y derrumbes desde el lunes 13. Asimismo, la institución informó que seis personas han perdido la vida en El Salvador en incidentes relacionados a los estragos causados por las lluvias. Según los pronósticos meteorológicos, la tormenta se dirige al noroeste, por lo que se estima que deje de afectar la región centroamericana. El juzgado duodécimo de paz de San Salvador decretó el sobreseguimiento definitivo para los dos colombianos que fueron capturados el pasado 10 de junio, a quienes la PNC lo señalaba por el delito de resistencia. De acuerdo a la acusación fiscal, los sujetos fueron detenidos por tener un aspecto sospechoso y alterarse al momento de ser revisados. La resolución judicial se basó en la falta de elementos que comprobaran la existencia del delito y ordenó la libertad inmediata para los dos colombianos, identificados como Fray Dermera y Julián Andrés. La captura de los dos colombianos se dio a conocer a través de un video publicado en Twitter por una periodista el mismo día de la detención. En la grabación se ve cuando uno de los detenidos pregunta al policía el porqué de la detención si no está mostrando ninguna resistencia. Reportes del Ministerio de Agricultura detallaron el aumento de 1.75 de dólar por cartón de huevo con respecto a junio del año pasado. Mediante un sondeo se pudo verificar que el cartón de huevo ronda los 4.25 a 4.75 de dólar dependiendo del tamaño. De acuerdo a vendedores consultados, el incremento de precios de los huevos afecta más a personas que compran por menores cantidades, provocando que si antes se daban 7 huevos por un dólar ahora se estén dando de 4 a 5 unidades. La inflación en los huevos y otros productos de la canasta básica continúa aumentando a nivel mundial, producto del aumento de combustibles y escasez de alimentos por la guerra de Rusia contra Ucrania, además de efectos de la pandemia por el COVID-19. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos en una nueva emisión.